He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación y tú no sabes como eso afecta a mi corazón Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha, estando ahí acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza ¿Por qué no me di cuenta que yo actuaba muy mal? Ahora el remontimiento me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me paro, las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder, la gente habla sin parar, sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión, me abandonaste y así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir, y sé muy bien que es imposible pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida, mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo cuando estoy soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Te noto bien pálida, no eres la misma, te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos, inútil te ves y sin faltarte respeto Pero eso no importa, te amo como eres y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti, yo maldigo el momento en que te perdí Y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este beso Yo sufro, me remuelto y lloro en exceso Si crees que exagero pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tú significas para mí Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me mires, me remuerde mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío el calor provocaba Y así por el estilo nuestras almas entregaba Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome el secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adopé el punto débil del hombre Mujeres Ya en ese tiempo no pensaba muy bien De la pasión por el sexo parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tu sufrimiento Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creí en tu palabra, te ignoré como a un perro Y mírate ahora, mañana es tu entierro Me tiré en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Yo fui un error, no tenía los ojos bien abiertos, mi amor Perdóname, aunque hayas muerto Me acuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Recuerdo los dos soñando en una noche de pasión No escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Recuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Yo, güey Suba, sube No escuchas, no escuchas, no escuchas, no escuchas Cuando entra Papa Lion en la jungla, todos se asustan. Mientras mono alfa, los demás monos no se ajustan. Plomo de mi lápiz, pa' que no se luzcan. Y filita india, que van todos vistos pa' mi bootcamp. Si me cukan, así se buscan el hoyo. No hay jerarquía pa' bregar con este rollo. Y el neollo, el que no tenga tinta pa' este embrollo, continuo, me lo paso como canadí de pollo. Estrellita urbanita, deja que te explique. El porqué mi pete es demasiado pa' tu tabique. Que yo soy jefe, papi, lo tuyo huele a chicle. Tu escupes fresa y pfff, yo escupo pique. Y que tú quieres que de nuevo te lo explique, Quique. Que yo caliento más que el arambique. Cuando veo gasto y derroche pa' discutir tique. Con una plata de contenido que pa' mi no va a lo níquel. Y que tú quieres que te hable de vereta. Que te diga que tengo tres muertos en la fulgoneta. Que tengo escopeta, que tengo dos primos en la nieta. Y que de tu fantasía me convierte en marioneta. No tengo miedo de seguir mi línea. De decir lo necesario sin envidia. De decirles que si un cuarento lo canta sexo al menor de mi familia. Pa' mi es un portavoz de pedofilia. Para los ocho en toki broki. Era tan under que mi voz sonaba como walkie talkie. Pero desde los novento, ki broki. Soy aquel que cuando abre pico asusta más que choqui. Alista es Kentucky que pa' hockey. Suena bajito que un secreto pero aquí no soy un jockey. Y en vez de encontrar mi equivalente tienes que irte para el mundo de ficción. Y encontrarte con rockie. What? Así como la pongo en la proponga. A mí no me hacen nada las letras monga. La mía es la de Dios con esta hoy mi ronda. Y él me toma fuego por tu pecho que el que tú mismo te metes con la bonga. Cuidado, que hace tiempo no he sonado. Porque soy yo soqui inverno, toro cansao. Y hasta ahí fuera de la cueva, tanto hito jolfateao. Tempora de caza pa' todo el que se la ha buscao. Cuidado, que los añitos han pasao. Pero tengo más estamina que un nene empericao. Aprieto más que la mandíbula de un pitbull endiablao. Y donde nada tiburón se escabullo el bacalao. Oiga quién es esta tita, Diddy Batty. No sabe quién. Pregúntale a tu papa por mí. Quedo tinta o en la catrueca de este lady tree. El origen de tu papá, chácamelo a mi pai. Oiga quién es esta tita, Diddy Batty. No sabe quién. Pregúntale a tu papa por mí. De la diva, nada hay hasta la sí o sí. Bajamos con cogiorías cuando pase por ahí. Disparadero de mi arte. Quiere que la sociedad te exalte. Escupiendo orgía de Marte a Marte. Sabiendo que tu propia hija ve escucharte. Cree que voy a darte un reconocimiento de evaluarte. Las cosas por las aparteo. Usted me canta pa' mostrarme algo o solo me canta pa' jaltarte. Dime, ¿cómo crees que debo hablarte si de cada tema que tú sacas hay un millón de nenas que se parten? Cocotazo con amor pero de mano con manopla. Más caótico que la caída de Constantinopla. Mis plumas no se huelan ni con lo quincón las soplas. Pues tiene un peso al cual ni tu pampara se acopla. Pasa esta copa, te lo recomiendo. Bañas ropa, corre cuando mezclen mis cocotes con mi boca y chopa. Pasa esta copa, consejo pa' aquí pa' tu chopa. Tengo salpito, muñeca, viento en popa. De letrita, aquí se sopa. No pa' que te hagas loco, que aunque sella un poco, crece cuando tus neuronas toco. Con mis quiriñocos, con mi rompecocos. Pasa el símbolo sexual que no le mete, que me llamen moco. Que te da lejina cuando la ponga en la china, que te va a salir la telemoglobina. Pueden juntarse 1500 Sony con 200 pina y no va a ser más que mil cristomicinas. Esta medicina cuya química te tumba desde el saque. Tan pura que no hay narco que le empaque. Tiraste bola lenta porque no sabías quién venía al bate. Y aquí estoy provocándote un hachaque. Pido jaquimate al reggaetonero. Que no sepa que de ritmo tengo más opciones que en los quincayeros. Atento al mero mero bochinchero. Que yo valgo más por mi argumento que por haber sido el primero. Mira quién es esta tita, tiki pa' ti. No sabe quién. Pregúntale a tu papá por mí. De la D para la A y hasta la C o C. Bajamos cojo y orilla cuando pase por ahí. No. Cuidado que van tultos pa' mi bootcamp. No. 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 Sé que te hice mil heridas Estás imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Mire lo grande que es perdonar Na, 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 na ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Al realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? Nunca importa ya ¿Qué tienes que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Oye Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Hay heridas imposibles de sanar Nadie gana la partida No se que soy que me mata este dolor Si hoy vine por ti Amor ¿Qué hacer con este amor? No, 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 no es peor Es la realidad En mi vida Te doy hasta mi sangre Yo No aún te venero Ay amor ¿Qué hacer con este amor? Si ya no duermes en la noche Y nada Deja no reproches corazón No me mates de dolor Regresa a mi Te doy hasta la luna Yo Y así con este amor Mi vida entera Y sé Que como tú no soy Ninguna No me desardará Se me ponen el cinturón Y se me aguantan Y dice Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo Y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen elquila Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo Y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen elquila Ok Esta canción no es pa' pegarme más Lo necesario es necesario Lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapan esta boca Y empiezo Por los que me preguntaron Digo si ahora que vas a sacar Que te tiraron Y hasta de tu vida personal hablaron Tu nombre usaron Un filósofo contigo se pasaron Yo les contesto que si llevo 15 años Cantándole en contra de las cosas que hacen daño Como pretenden que por una guerra tonta De tanto buen mensaje que he graduado me vaya en contra Tu crees que yo no tengo suficiente lírica Para defenderme y a cualquiera darle clínica Pero mi letra no se trata de eso Mi misión con la gente tiene mucho más peso Y no es que me guíes de pastor Pero acepta que este género está fuera de control Todo es sexo Todo es violencia Por competencia Y yo como buen padre Voy a cuidar mi desintensión También de los anuncios que se exhiben Como el de la curlai que dice el cuerpo te la pide Como diciendo mi veneno te hace falta Compra mi producto Tripella, brinca y salta Y ahí se fue un auspicio menos Pues cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno Bueno, perdona si te estoy incomodando Pero no estoy tirando Me estoy desahogando Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco al bolígrafo y me desahogo No tienes que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen elquila Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco al bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen elquila Los políticos que matan por suposición Que los raperos nos tenían en persecución Al percatarse de que el pueblo quiere vacilón Ahora hicieron sus campañas con reggaetón Así cualquiera, señor, ya sabemos lo que traman Nos usan pa' ganar, después nos tiran cuando ganan Ahí es que podemos ver la verdad Que trabajan por el voto No por la sociedad, no les importa La vida es que en el barrio se han perdido Y pa' ganar las elecciones van al caserío Abrazan a mi abuela, saludan a mi tío Pero en los pasados cuatro años estaban escondidos Hermano, ¿usted qué dice ser cristiano? Cuando ves un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dices de lejito, Dios te bendiga Pero no sacan ni un pesito pa' llenarle la barriga Mira, te están mirando desde arriba El evangelio no se trata de gastar saliva Si quieres que te escuche, tienes que darle vida Y darle un buen abrazo, aunque estés muriendo de sida A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Que si no enseñas una orgía, no estás en nada Vete y camina por la calle, mira cómo estás Y no digas que no tienes que ver con su maldad Es la verdad Aunque se me escondan y lo nieguen No voy a ser hipócrita pa' que mis discos peguen Pues yo no pertenezco a los cantantes que les temen Que dicen cualquier cosa con tal de que los suenen Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen elquila Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen elquila Ahora busquen el alcoholado Ay, disóvate Te lo dije que la tenía pesada Yo eco Saco el bolígrafo y me desahogo Me desahogo Me desahogo Me desahogo Me desahogo Pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan Quieren que humillen las chamacas cantándoles de sexo y placeres Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres Quieren que les traiga canciones que tengan solo doble sentido Y cuando escuchen sus hijos y graben el contenido Enseñarán en la calle lo que sus hogares han aprendido Y cuando vayan creciendo Rebeldes y atrevidos Preguntarán a los padres por qué sus hijos están perdidos Quieren que les venga la imagen de los que mucha sangre derraman Pero como sufren cuando asesinan a alguien que aman Quieren si sangrarme para echarme a pelear con toda la competencia Pero no les gusta que vengan a tratarlos con mucha violencia Quieren convertirme en el portavoz de todos sus antojos Pues lo que quieren son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses los llena de alegría ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones ni apodos Mejor prefiero alcanzar y inquietar la conciencia de todos ¿Dónde está la gente que quería paz? ¿Dónde está la gente que quería amor? ¿Dónde están los que querían escuchar? Un mensaje para quitar el dolor ¿Dónde está el valiente que quiere aceptar? Todo lo que influye en una simple canción Que me sirve tanto para edificar Como para matar a toda una nación Que amemos por aquellos que quieren cantar Y ser modelos de la nueva generación Que cuando llega la hora de ir a grabar En vez de promover la sodomía Nos alumbren cada día en cada producción Y dicen Yeah Ellos quieren que les cante de lo divertido que es la vida Pero que no hable de las múltiples caídas Que siempre nos llegan a causarnos las heridas Y muchas veces sin salida Escucha mundo Porque no te sientas a escuchar algo profundo Usa la razón aunque se haya unos segundos Pues aunque caminas eres solo un moribundo Quieren convertirme en el portavoz de todos sus santos Pues lo que quieren son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses dos llena de alegría ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones ni apodos Mejor prefiero alcanzar e inquietar la conciencia de todos La conciencia de todos La conciencia de todos Oye Y si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Es lo que van a tener Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas Ayer escuve muerto Y hoy vivo Miren, miren guayo Aquel cabillo muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regreso Miren, miren guayo Aquel cabillo muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regreso Día a día canto mi pensar y represento Día a día tengo a todo el mundo más atento Día a día tratan de quedarse con mi asiento Pero día a día sé que sigo siendo el más violento Porque los violentos somos los que arrebatamos El reino de los cielos donde nunca nos tiramos Los que creamos música madura y expresamos Lo necesario para que aprendamos y quezcamos Listen up kid, sabes que lo que traigo es acción Mirando bien atento cuál es tu reaction Come and say now, no solo por la satisfacción Sino por la batalla contra la destruction Quita, quita la risita, cita Que se burla del mensaje que te agita, cita Así que dime, dime antes que opines Pines, canta algo que no solamente rime Rime, ah Raperito que ya acabas de nacer, ah Que es lo que pasa que no te puedo entender, ah Que por el lado A quieres aconsejar, ah Y por el lado B quieres asesinar Niño funny Canta solamente por la fama y por el money Aprende de mi lírica masticable como el brony Alimenticio como ese real del tigretoni Y agradable como el honey Abre los ojos y averigua por ti mismo Que al que daban por muerto o ha subido del abismo Como sucede siempre, aunque muchos no quieran Regreso como el zorro cuando menos se lo esperan Ok Miren, miren guayo Aquel cabilla muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regreso Y muchos dicen, miren, miren guayo Aquel cabilla muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regreso Y muchos dicen Entran el miren y hack y tratan de engañar al mundo Diciendo mil palabras por segundo Pero no tienen sentido Porque su contenido no es legal Tratan de hacer algo especial Pero terminan igual repeticiones Muchos están con secos pero no dan soluciones Solo buscan de la fama para obtener posiciones Buscando reacciones del fanático Pero con ese estilo que el fracaso es automático Maniático No engañes más la mente de inocente Si quieres ser diferente No te guilles más de delincuente Porque ya es hora de que busques otra táctica Pues tienes el talento pero te falta mucha práctica Ahora regreso con el verdadero flow Pues aquel que había muerto Hoy regresa con un nuevo yo Viene arrancando la semilla que no crece Y poniendo en su lugar la que no perece Yo tengo un buen amigo que me quiere aplastar Chacu, 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 chacu Pero canta más que ataca solo puede intentar Chacu, 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 chacu Agresivo vengo yo con el sonido bestial Chacu, 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 chacu Con el premiso de papá ya no me pueden parar Chacu, chacu, chacu Vengo para dar presión Brega con la situación Hablo con el corazón Lucho por la bendición Velo por mi condición Porque la drogadicción No respeta posición Tampoco tu educación Abran paso Novato, hazme caso Tu forma de expresarte para el mundo es un atraso Tu música nos habla de aprender a dar plomazos Mi música te enseña a madurar y a dar pasos Miren, miren, guayo Acá el cabilla muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regresó Listen Miren, miren, guayo Acá el cabilla muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regresó Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 El tiempo pasó volando Ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Tengo mezcla de emociones, alegrías y temores Y el corazón se me agita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Una edad de confusiones y de nuevos horizontes Dentro de su corta vida Yo le ofrezco mi amistad Cuando tenga la necesidad Cuando tengo un problema bien grande Y no encuentre salida Y yo lo único que puedo desear Es que termine su carrera escolar Que no se fije en ninguno de los tiburones Que al mirar como desarrolla le tiran flores Pues para mí es solo una niña y va muy bien Saco mis ojos, tiene mi mente también Es la princesa de mi reino y tengo miedo Que vengo charlatán y le ponga encima un dedo Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable Cuando tengo un noviecito Olvidarme de los mitos de que no es conveniente Tengo que ser confiable con las posibilidades De que cometa un error en las redes del amor Y se la lleve la corriente Tengo que ser respetable y hasta un poco negociable Cuando tome decisiones más allá de mis visiones Porque es independiente Que la bendigan desde arriba Y que se me mantenga viva Que su orgullo no muera por lo que murmura la gente Y lo único que puedo yo pedir Es que ninguno a esto me la pueda confundir Al insinuar que de nada sirven las oraciones Enseñando las teorías de evoluciones Y yo lo único que puedo exigir Es que no hago a la costumbre de mentir Y aunque con su madre he discutido tanto Le agradezco como la cuida y le seca el llanto Le agradezco como la cuida y le seca el llanto En pleno público me desmayé Por toda la química que había en mí La gente decía vico se nos fue Pues de todos los golpes nada sentí Solamente de lejos oí la voz de un hombre que no cesaba Hijo mío que pasa despierta es todo lo que me gritaba De boca a boca me dio la respiración Con lágrimas flotando de su corazón Su rostro reflejaba desesperación No era fácil verme en mi condición Y me decía cada vez que me veía en la calle andando Hijo mío que pasa despierta la droga te está matando Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar Pero como todo el mundo no quería continuar Y no era suficiente los consejos de mi padre terrenal Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar Y en medio del vacío se hizo escuchar La voz que dijo oye lo que dice tu padre celestial Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero después las se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quienes son los traicioneros Que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero Y al verte caído prefirieron correr También te di una familia sincera Que siempre está contigo en cualquier condición Y un padre que te llama Y al verte morir te dio respiración Pero yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero después las se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quienes son los traicioneros Que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero Y al verte caído prefirieron correr También te di una familia sincera Que siempre está contigo en cualquier condición Tu padre que te llama Y al verte morir te dio respiración Pero yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Se me ponen el cinturón y se me aguantan Y dice Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el Kila Y yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el Kila Ok, esta canción no es pa' pegarme más, lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca, me sale por los poros y me tapan esta boca Y empiezo por lo que me preguntaron, dijo si ahora que vas a sacar que te tiraron Y hasta de tu vida personal hablaron, tu nombre usaron, un filósofo contigo se pasaron Yo les contesto que si llevo 15 años, cantándole en contra de las cosas que hacen daño Como pretenden que por una guerra tonta, de tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra Tu crees que yo no tengo suficiente lírica, para defenderme y a cualquiera darle clínica Pero mi letra no se está tan dexo, mi misión con la gente tiene mucho más peso Y no es que me guille de pastor, pero acepta que este género está fuera de control Todo es sexo, todo es violencia, por competencia, y yo como buen padre voy a cuidar mi descendencia También de los anuncios que se exhiben, como el de la Kulai que dice el cuerpo te la pide Como diciendo mi veneno te hace falta, compra mi producto, tripeya, brinca y salta De ahí se fue un oficio menos, pues cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno Bueno, perdona si te estoy incomodando, pero no estoy tirando, me estoy desahogando Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen el Kila Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen el Kila Los políticos que matan por suposición, que los raperos nos tenían en persecución Al percatarse de que el pueblo quiere vacilón, ahora hicieron sus campañas con reggaetón Así cualquiera, señor, ya sabemos lo que traman, nos usan pa' ganar, después nos tiran cuando ganan Ahí es que podemos ver la verdad, que trabajan por el voto, no por la sociedad No les importa, la vida es que en el barrio se han perdido Y pa' ganar las elecciones van al caserío, abrazan a mi abuela, saludan a mi tío Pero en los pasados cuatro años estaban escondidos Hermano, usted que dice ser cristiano, cuando ves a un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dices de lejito, Dios te bendiga, pero no saca ni un pesito pa' llenarle la barriga Mira, te están mirando desde arriba, el evangelio no se trata de gastar saliva Si quiere que te escuche, tiene que darle vida, y darle un buen abrazo aunque esté muriendo de sida A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Que si no enseñas una orgía no estás en nada Vete y camina por la calle, mira cómo estás Y no digas que no tiene que ver con su maldad Es la verdad, aunque se me escondan y lo nieguen No voy a ser hipócrita pa' que mis discos peguen Pues yo no pertenezco a los cantantes que les temen Que dicen cualquier cosa con tal de que los suenen No lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el quila Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el quila Ahora busca el alcoholado y sóbate Te lo dije que la tenía pesada Yo eco Saco el bolígrafo y me desahogo Mite desahogo Mite desahogo